¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Nico! 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 Entrada, sí. Entrada, sí. Entrada, no hay que esperar mucho. ¡Vale, pétale! ¡Vale, pétale! ¡Vale, pétale! ¡Vale, pétale! ¡Vale, pétale! ¡Cágate, no! ¡Sí, guíate! ¡Vale, pétale! ¡Vale, pétale! ¡Adiós! ¡Vale, pétale! ¡Agora dos, tres! ¡Pétale, pétale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Auntino, no esté! ¡Una gacha! ¡Avantá, Auntino! ¡Avantá! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 ¡No para. ¡Ven! 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 Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Al arco! ¡Al arco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ester! ¡Diego, tengo atrás! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Qué capo que se hace! ¡Gため! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucía! Olí con argolico verde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos!